¿Y se cierro? Se venían de mototaxis y armas para asaltar a los clientes de entidades bancarias. Los marcas del cono sur, así se hacían llamar. Estos tres sujetos fueron detenidos por la policía en Flagrancia, cerca al municipio de Villa El Salvador. Bajo la cubierta de servicios públicos, estaban a bordo de tres delincuentes. Estos delincuentes han sido capturados, ya mencionados, a bordo de los vehículos menores de placa 8176-RA y el vehículo menor 6476. Clint Ángel Flores Canares, quien sería el cabecilla, Arón, Axel, Paredes Ramírez y Piero de la Cruz Fuerte, fueron puestos a disposición de la de Pingri de Villa El Salvador. Al momento de intervenirse a estas tres personas, se les ha encontrado el poder de una pistola Lorce. La numeración 388-130, que pertenece a una persona que está en investigación. Lo peculiar de este arma, que ya tiene una licencia de vencimiento del 2013. Asimismo también se encontró una réplica de pistola. Si usted lo reconoce y ha sido víctima de los marcas del cono sur, la policía requiere que presente su denuncia. Ya se encuentran tras las rejas los marcas del cono sur. Esos son delincuentes que amenazaban a sus víctimas cuando salían de los bancos en Villa El Salvador. Estos zampones se hacían pasar como mototaxistas. Se valían de mototaxis y armas para asaltar a los clientes de entidades bancarias. Los marcas del cono sur, así se hacían llamar. Estos tres sujetos fueron detenidos por la policía en Flagrancia, cerca al municipio de Villa El Salvador. Bajo la cubierta de servicios públicos, estaban a bordo de tres delincuentes. Estos delincuentes han sido capturados, ya mencionados, a bordo de los vehículos menores de placa 8176-RA y el vehículo menor 6476. Clint Ángel Flores Canares, quien sería el cabecilla, Arón Axel Paredes Ramírez y Piero de la Cruz Fuerte, fueron puestos a disposición de la de Pingri de Villa El Salvador. Al momento de intervenirse a estas tres personas, se les ha encontrado el poder de una pistola Lorci. La numeración 388-130, que pertenece a una persona que está en investigación. Lo peculiar de este arma, que ya tiene una licencia de vencimiento del 2013. Asimismo también se encontró una réplica de pistola. Si usted lo reconoce y ha sido víctima de los marcas del cono sur, la policía requiere que presente su denuncia. Y un hombre de 67 años sobrevivió luego de tragarse una cuchara.